Gracias. Un saludo especial al agregado cultural de Chile en España, el señor Germán Berger Hertz, que creo que es la primera vez que nos va a acompañar aquí en este auditorio y esperemos que no sea la última. Muchísimas gracias. Con esta presentación damos la bienvenida a la editorial La Starria y de Mora, que desembarcó hace año y medio a este lado del Atlántico, concretamente en la ciudad de Valladolid, que hoy estábamos hablando que está cerca pero lejos, pero igualmente para seguir tejiendo y fortaleciendo puentes entre ambas orillas, como esta casa hace constantemente. Y nos da muchísimo gusto empezar esta relación de colaboración con ustedes con un gran nombre como es el del escritor José Donoso, el más destacado miembro de la llamada generación de los 50 chilena y una figura clave para la historia de la literatura latinoamericana. Más si tenemos presente que Donoso fue también un escritor muy presente en nuestra ciudad, en Barcelona, forma parte de la memoria cultural de la ciudad condal, pues él vivió aquí varios años y fue uno de los protagonistas del movimiento literario que se afincó y se consolidó en Barcelona, que se denomina el boom de la literatura latinoamericana, de esos escritores que formaron parte del boom. La casa desde el 2015 hace una ruta precisamente por el Raval y el Gótico siguiendo toda esa estela de literatura latinoamericana acá en Barcelona. Esta tarde, pues, volvemos sobre la figura y la obra de uno de los escritores del boom, un autor fundamental, y lo hacemos a través de un libro muy concreto, a mí me sorprendió mucho el nombre, debo decirlo, muy concreto, pero valiosísimo. Gracias a la investigación de la periodista y académica chilena, que también tenemos la suerte que nos acompaña desde aquí Cecilia García Huidobro, que recupera el texto de un donoso joven de 26 años en sus días de universidad. Por eso creemos que es un texto valiosísimo. Gracias Cecilia por posibilitar que hoy tengamos este libro y también por venir desde Chile, un poquito más lejos que Valladolid, para las presentaciones del libro, sé que hace unos días estuvisteis en Madrid, en la Casa de América de Madrid, ahora acá, o sea, os agradecemos. Y también agradecemos la presencia de Sergio Vila San Juan, periodista cultural y gran apasionado y estudioso de la literatura latinoamericana, al cual hemos invitado para dialogar con Cecilia, y nos ha dicho que sí al minuto menos dos. Y por supuesto, como no, gracias al editor Pedro Pablo Guerrero por publicar este texto, para que los lectores de esta orilla podamos seguir profundizando en los intereses y las pasiones literarias de José Donoso. Deseamos que esta sea la primera de muchas colaboraciones entre la Casa América-Cataluña y Ediciones La Rasta y Demora. Cierro esta bienvenida recordándoles y ratificando el compromiso que Casa América tiene con la difusión de la literatura latinoamericana y el fuerte vínculo que nos une con el pueblo y la cultura chilena. Los que nos siguen en nuestra programación no saben, pero por los que vienen aquí de vez en cuando o no han venido nunca, hago un pequeño repaso de lo que nos va a venir después de este acto, porque Chile es un país que está muy presente en nuestra programación. Muestra de ello son los actos que tendrán lugar el próximo mes de octubre y noviembre. Un homenaje al poeta Raúl Zurita, acompañado por uno de sus memorables recitales, le hemos tenido aquí varias veces y es realmente uno de los espectáculos más emocionantes que hemos vivido aquí en la casa. Y él va a estar en el bellísimo encuentro El siglo de oro de la poesía latinoamericana, ideado por el poeta chileno Héctor Hernández Montecinos, en el que celebraremos y rendiremos tributo a esos grandes hitos literarios que tuvieron lugar en 1922 y entre los que se cuentan grandes obras chilenas como Desolación, de Gabriela Mistal, Los gemidos, de Pablo Roca y los poemas pintados de Vicente Huidobro. En el área de teatro tendremos una nueva función de la lectura dramatizada Esa cosa animal, que fue una pieza teatral de la escritora chilena Lina Merwane, que la casa produjo el pasado mes de abril y que ahora se va a volver a poner en escena en el marco de la Bienal del Pansamen de Barcelona. Y finalmente, en noviembre, en otro marco de referencia que no es literario, pero que creemos que sí que lo tenemos que marcar dentro de lo que es la cultura, la participación del activista climática con perspectiva de género, Julieta Martínez, chilena, en nuestro ciclo Ciudades y Cambio Climático. Todo ello también con la mirada puesta en 2024, con algunas fechas que se cruzarán, como el 50 aniversario del golpe de Estado, como los 20 años del traspaso de Bolaño o como el centenario y el natalicio de los 100 años de Roserbro. Bueno, todo esto para decirles que Casa América-Cataluña a veces es muy casa chilena, pero estamos muy contentos de hoy ser parte de Chile con esta presentación del libro y ya no me enrollo más en el paso a que Pedro Pablo haga la presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la presentación. Gracias por la asistencia de todos ustedes. Yo más que presentar, voy a recordar simplemente porque Cecilia es chilena, bueno, ella es una, bueno, Cecilia y Sergio Vila San Juan son dos grandes periodistas culturales, han hecho una carrera destacada en ese ámbito. Cecilia empezó como directora de la revista universitaria de la Universidad Católica y después fue editora de la revista de libros del diario El Mercurio de Chile, es un elemento literario en el que ella estuvo desde el 99 hasta el 2004, si no me equivoco. Y actualmente es directora de Comunidad Mujer y coordina la Cátedra Mujeres y Medios de la Universidad Diego Portales en Chile. Dentro de su lista de libros dedicados a la literatura, me voy a centrar solamente en los de José Donoso porque son atingentes a esta presentación. Su primer trabajo fue una recopilación de las crónicas periodísticas de José Donoso que se tituló Artículos de Incierta Necesidad, de 1998. Después El Escribidor Intruso, de 2004, una segunda recopilación de artículos. Y hace unos años ya estuvo acá presentando los diarios tempranos, Donoso en Progress, que abarcan los textos de 1950 a 1965. El año 2021 publicó Historia Personal del Boom y otros escritos de José Donoso, que es una versión con nuevos textos, que incorpora nuevos materiales de ese título tan conocido de José Donoso. Bueno, y lo que ahora nos trae acá, de lo que van a hablar en detalle Sergio y Cecilia, es Jane Austen y la elegancia del pensamiento, que es la tesis de José Donoso en Princeton, que escribe y presenta en 1951, con la que obtiene el grado de licenciado en la universidad. Esta tesis la encuentra Cecilia en sus investigaciones de otros manuscritos de Donoso y está en inglés. Esto es bien importante porque, claro, como estaba inédito, él nunca pensó en traducirla y Cecilia encomendó esta tarea al profesor Rodrigo Rojas de la Universidad de Diego Portales. Entonces, la traducción que nosotros publicamos en España es la que publicó en Chile la Universidad de Talca, la traducción que hizo Rodrigo Rojas. Nosotros hicimos una ligera variante en el título, que pusimos pensamiento en vez de mente, pero es el mismo texto. Y Sergio Vila San Juan, que es fundamentalmente para el público chileno, es un escritor y periodista, trabaja en periodismo cultural desde 1977, si mal recuerdo, claro, aproximadamente, claro, actualmente coordina su elemento Culturas en la vanguardia desde 1997. También es novelista, ganó el premio naval en 2013 con la novela Estaba en el aire y el año 2020 el Premio Nacional de Periodismo Cultural de España. Y por eso está acá un entusiasta lector de José Donoso y yo espero, igual que ustedes, con mucha curiosidad lo que tenga que decir sobre el texto y sobre todo lo que tenga que conversar con sencilla acerca de este ensayo. Sin más, los dejo con ellos. Muy bien. Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias. Soy algo más que entusiasta lector de José Donoso. Fui alumno del primer taller literario que montó Donoso en su vida, creo, como mínimo en España, porque Donoso que había estado en el taller de I.O., el famoso Writer's Workshop, cuando está en Barcelona, cuando está en Sitges, para ser más exacto, pasando aquellos largos inviernos húmedos y muy aburridos, él y su mujer creían que Sitges era como Florida, que todo el año hacía buen tiempo. No, hace buen tiempo entre, digamos, abril y octubre entrado y luego es un invierno muy húmedo, muy frío, muy gris. Él estaba allí, eso no le gustaba, monta un taller literario y por una serie de relaciones, de amigos, yo voy a parar allí, o sea, mi vínculo con Donoso, del que hablamos hace unos años cuando se presentaron los diarios, es este. La cuestión, para mí, muy interesante y coincide con la publicación de este libro, es que Donoso, una de las figuras más emblemáticas del boom, como ha apuntado la directora, está volviendo a la actualidad inesperadamente, porque la estrella actual, en mi opinión, de las letras hispanoamericanas, que es la señora Mariana Enríquez, ha proclamado en varias ocasiones su admiración por este autor, cuya novela, El horceno pájaro de la noche, que es una novela extensa, oscura y siniestra, que se quedó a unos metros de ganar en Barcelona el premio Biblioteca Breve, que no ganó por un lío fenomenal dentro de la editorial, Mariana Enríquez cuenta el horceno entre las obras que más le influyeron, y me lo dijo a mí personalmente, pero lo ha explicado por ahí, y algunos de sus ecos quizá pueden detectarse en nuestra parte de noche, que es la novela de la que más se está hablando en los últimos año y medio, digamos, en nuestro ámbito. En una época de reflexión sobre cuestiones de género, el personaje trans de la Manuela, que Donoso imaginó en su novela de 1966, El lugar sin límites, se le está otorgando un papel pionero en la literatura LGTBI en castellano, y he encontrado que un trabajo reciente en la Universidad Autónoma de Barcelona, de Aida Plata Pérez, a quien no conozco, lleva por título Prostitución, violencia y resistencia en Las malas, de Camila Sosa Villada, que es otra estrella ascendente, y El lugar sin límites, de José Donoso. Por alguna razón de estas que pasan a veces en la historia de la cultura, la obra de Pepe, que ha tenido sus baches como toda obra de un escritor fallecido, en estos momentos ha conectado con algunas de las figuras femeninas que están subiendo y están marcando lo que es el momento actual de la literatura en lengua castellana. También hay que decir que Pepe referencia ineludible, allá donde se habla de Carmen Balceis, que últimamente se hace mucho, la biografía, se le dedicaron a una plaza, etc., porque Donoso transfigura a la que fue su agente literaria y un personaje mítico del mundo literario español internacional, la transfigura en el personaje de Nuria Monclus en una de sus mejores novelas, que es El jardín de al lado. Bien, Jane Austen. Donoso mantuvo como escritor algunos referentes a lo largo de su vida. El primero es Henry James, este estadounidense instalado en Gran Bretaña era muy clave en su cosmovisión. Y Vargas Llosa cuenta que él y Donoso solían discutir al respecto, ya que las preferencias de Mario iban hacia el realismo francés del XIX, mientras que a Donoso le gustaba el mundo de la literatura británica de un cierto refinamiento. Donoso, cuenta Vargas Llosa, era el más literario de todos los escritores que he conocido, no solo porque había leído mucho y sabía todo lo que es posible saber sobre vidas, muertes y chismografías de la feria literaria, esto es cierto, era francismógrafo, sino porque había modelado su vida como se modelan las ficciones. Y Vargas Llosa cuenta una anécdota, a mi entender, impagable. En sus últimos meses de vida, el autor de La Casa Verde va a visitar a su amigo, al que encuentra muy desmejorado y que apenas puede hablar. Y dice Vargas Llosa, cuando me despedí de él, estaba tendido en su cama y casi sin aliento. Henry James es una mierda, Pepe, le dice Vargas Llosa. Él me apretó la mano para obligarme a bajar la cabeza hasta ponerla a la altura de su boca, y dice, Flaubert más. Es una anécdota maravillosa. Bien, otro referente british de Jane Austen acaba de dar pie a esta sorprendente noticia literaria. Cecilia, profesora de la Universidad Diego Portales, que lleva bastantes años estudiando el legado de Donoso, ha encontrado esta obra poniendo de manifiesto que Donoso efectivamente se moldeaba como una figura literaria, porque yo creo que todo esto es una versión contemporánea de la obra de Henry James, Los papeles de Asperger. Pero luego hablaremos de esta historia. Cecilia ha encontrado esto mientras trabajaba en el archivo Donoso en la Firestone Library de Princeton. Le pasó por la cabeza una idea. Si Donoso había estudiado allí, llegó con una beca desde Chile en 1950, debía haber hecho una tesis para graduarse. Siguió la pista y ha aparecido, se publica ahora en ediciones La Starrie de Mora, Jane Austen y la elegancia del pensamiento, una interpretación de sus novelas a través de las actitudes de sus heroínas. Cecilia cuenta que Pepe, en Princeton, intentó primero dedicarla a Virginia Woolf, pero su tutor se lo negó con el argumento de que no existía entonces un corpus crítico serio sobre su obra, sobre Virginia Woolf, en 1950. Me he quedado perplejo, pero seguro que fue así. Por eso Pepe se volvió a hacer la autora de Orgullo y Prejuicio, de la que admiraba el misterio de su arte que podría residir en un pensamiento elegante, en esa solución armoniosa que Austen le dio en sus novelas a la problemática de vivir y de la que un donoso de 26 años extrajo dos lecciones centrales. Una, hay que conocerse a uno mismo y ser capaz de amar a las personas por lo que son y no por lo que valen. Esto cualquiera que haya leído a Jane Austen ve que es así, hay que amar a las personas de cierta clase social por lo que son y no por lo que valen. Si te sales de esta clase social el tema es un poco más complicado, como veremos por la segunda lección. El mundo es un buen lugar para vivir, que los refinamientos de la vida social entre iguales hacen aún más agradable. El pequeño sacrificio de la adaptación bien vale la pena. Cecilia, tu relación con el legado de Donoso, como decía, creo que recuerda a los papeles de Asper. ¿Cómo empieza esta relación? Sí. Bueno, ya que Sergio estamos en la hora de las revelaciones, yo tengo que decir que efectivamente en su diario José Donoso consigna este taller precisamente cuenta que está bastante desesperado y opta por hacer un taller especialmente para tener contacto con jóvenes escritores, que es algo como una especie de nutriente que necesita, él siempre está angustiado. encuentra fácilmente motivos para la angustia y considera que el taller, bueno, ya hace una serie de observaciones entre las cuales menciona a Sergio, tengo que decir que subraya, que es uno de sus más avesados talleristas, y lo demás me lo reservo para que está prontamente a publicarse, o sea, no sé si prontamente el próximo año, espero yo que se publique el segundo volumen de los diarios y ahí van a poder completar toda la información respecto de ese taller. Bueno, los archivos para mí tienen una fascinación especial a la cual no puedo dar una explicación, o sea, puedo dar una explicación lógica, pero tengo que advertirles que es una explicación que no cubre toda la pasión que yo siento por estos lugares. Obviamente son registros, espacios en donde está, patrimoniales, donde está la memoria, por lo tanto tienen un valor muy significativo y hay que subrayar que en Chile y probablemente en general en nuestros países latinoamericanos la memoria es muy descuidada. Por lo general no hay un seguimiento, no hay un cuidado, no hay un procesamiento, eso es más o menos habitual, se tienden a perder papeles, y eso es muy lamentable. Entonces me parece a mí que ese es un valor objetivo, pero desde ya una cierta subjetividad y pasión yo diría que hay pliegues, un archivo que tiene manuscritos, que tiene correspondencia, cartas, tiene papeles, tiene tachaduras, las cosas que no, que no están, las cosas que no se utilizaron, etcétera, etcétera. O sea, todos los cruces que uno puede hacer con esos silencios, con esas negaciones, con esas afirmaciones secretas cuando es un diario, ¿no? Que es para sí mismo, etcétera, etcétera, van a construir un otro personaje, otro en este caso José Donoso. ¿Porque tú a él lo habías tratado personalmente? Sí. ¿Dónde, dónde, cómo fue este trato? Lo conocí en una entrevista, yo, como ha mencionado Pedro, trabajaba en la revista universitaria y estábamos preparando un número sobre Bloomsbury, y obviamente no había nadie más indicado en Chile para escribir sobre Bloomsbury que José Donoso. Pero esta revista no pagaba las colaboraciones, entonces había que perseguir a los autores de una manera candalosa. El hecho es que yo le pedí el artículo y él me dijo, llámame en 15 días, sin tener en cuenta que yo iba a ser bastante constante y que no estaba dispuesta a dejarlo ir. Entonces lo llamaba quincenalmente y él me decía, llámame en 15 días más, y yo lo llamaba en 15 días más. La cuestión es que se acercaba ya el plazo y, en vista que ya era muy claro que él no iba a escribir el artículo, le dije, te entrevisto. ¿Qué te parece si tú me cuentas toda tu experiencia con el grupo Bloomsbury? Y entonces esa fue... Hay que decir que esto es un recurso de buen periodista. Cuando no puedes pagar a un autor, le entrevistas, cosa a la que nunca te dicen que no, y entonces sacando lo mismo o mejor, porque entonces tú lo adecuas un poco a lo que necesites. Pero igual sufrí, porque él, que es muy amable, fue muy amable también, y en general era su tónica, tenía un perro. Y el perro me gruñó durante toda la entrevista. Se llamaba Cirilo, lo recuerdo porque estaba aterrada, y él decía, ¡Calla, Cirilo! Pero no lo sacó de la habitación. Así que yo tengo la impresión de que tenía una especie de complicidad con Cirilo para amedrentar a los periodistas que iban a entrevistarlo. Bueno, y ahí lo conocí, y luego, un año después, le propuse hacer una recopilación de sus artículos periodísticos, que a mí me gustaban mucho. Yo soy muy antigua y los recortaba. Eran estos que él escribía para la agencia EFE, que se publicaban en periódicos de toda Latinoamérica, incluido Chile y España. Y ahí trabajamos como un año, no porque fuera tan arduo el trabajo, sino que porque él cambiaba todas las semanas de opinión. Entonces me decía que sí, que no, que este artículo, no, ponlo acá, ponlo allá, pero si eso lo hablamos la semana pasada. No, pero estaba pensado, cambié de opinión. A él, él asumía mucho sus propias contradicciones. Yo diría que ese era un rasgo, era un rasgo de su personalidad, y era un rasgo literario. No sé si tú tienes esa impresión. Sí, totalmente. Pero además, leyendo tus diarios, se ve muy bien que él, de sus propias contradicciones, hacía un género literario prácticamente. Exacto. Las explotaba a fondo porque sacaba algún tipo de verdad de ahí. ¿Qué impresión humana te transmite este donoso con el que estás un año y pico trabajando? Bueno, una figura bastante entrañable, compleja, de un nivel de complejidad que yo no intenté nunca como conseguir, o sea, ni siquiera intenté el poder decodificarlo de alguna manera, ¿no? Más bien asumí esta cosa de la contradicción. Tenía tantas facetas como días de la semana, diría yo, porque cada vez yo me encontraba con algún matiz, con alguna diferencia en su forma de trabajar, ¿no? Y me parece que eso fue, era justamente, por lo menos para mí, lo que lo hizo muy querible, porque tenía esta suerte como de humanidad en toda la pequeñez, en toda la diversidad que tenemos los seres humanos, ¿no? Que somos tan oscuros a veces, podemos ser tan pequeños. Era chismoso, como tú señalabas, y normalmente estas reuniones de trabajo tenían una previa, una introducción de alrededor de 15 minutos, que eran puro chismeo. Era coqueto también, porque yo me acuerdo una entrevista que le hice en Barcelona, que llegué con el fotógrafo, que yo ya le conocía por el taller, que fue cuando publicó El Jardín de al Lado, que debió ser el año 82, y vamos con el fotógrafo al hotel, y él me había dicho, llamen desde abajo, suban, suban, me dice, sube. Y entonces estaba en el cuarto, tumbado en la cama, con uno de esos caftanes que tenía, me dice, ¿la hacemos aquí, la entrevista? Pero Pepe, ¿va a venir el fotógrafo? Y me dice, ah, entonces esperen. Me manda otra vez abajo, se pasa media hora, viene perfectamente acicalado, vestido y tal. Podemos empezar. Entonces el fotógrafo hizo su trabajo. Tú lo has editado como articulista, como dietarista, también, no sé si como narrador, pero ¿cuál es la diferencia entre estos tres registros de José Donoso? Qué buena pregunta. Yo diría que mucho y poco. Poco porque él era como, él era el mismo, él yo lo podría llamar como un escritor trans, pero transliterario. Porque él transita, por ejemplo, del español al inglés. En sus diarios se ve muy claramente, está escribiendo en español y después hay un párrafo entero en inglés, por ejemplo. Que eso es mucho más que una descripción de un cambio de lengua, ¿no? Significan muchas cosas, creo yo. O sea, al final, ¿en qué lugar está él? Él está como en ese tránsito. Y respecto, yo diría, de la escritura, algo similar. Es decir, él, bueno, desde luego se supone que este libro es prácticamente su primer libro, y es un libro de ensayo, porque por fortuna en esa época la academia publicaba como tesis ensayos. Por eso es que es un libro muy grato de leer, digamos, ¿no? Cosa que probablemente hoy día una tesina, aunque sea de un escritor famoso, no sé si es publicable porque está muy consteñida a cómo tiene que escribirse, producirse una tesina. Entonces, él pasa del ensayo al periodismo, al teatro también. El teatro es un género que le importa mucho, le interesa mucho, y que escribió incluso guiones de cine. Pasa muy fluidamente, ¿no? De manera que hay cosas que son, no sé si diferentes, pero que son interesantes en el sentido que muchas veces uno puede encontrar, tanto en el diario como en sus artículos periodísticos, como ciertos ensayos, ciertas aproximaciones primeras a situaciones, personajes, hechos, que luego después él ficcionaliza. Porque a mí me parece que lo que más me, diría yo, y me impactó al leer este ensayo sobre Jane Austen, es el rol que él le asignó siempre, que está ahí muy claramente consignado, a la imaginación. Él en el periodismo utiliza la imaginación, no en el sentido de falsear datos, ¿verdad? Sino que desde la imaginación, como una mirada, desde un lugar en el cual situarse para, porque la realidad nunca es solo lo que vemos en la superficie. Yo diría que ese también es una convicción suya que marca mucho toda su obra, en todos sus diferentes registros. Debo hacer tres preguntas en una. ¿Qué prínceton encuentra él cuando va allí en 1950? ¿Qué prínceton encuentras tú cuando vas a seguir su archivo? ¿Y por qué él deja su archivo a esta universidad? Sí. Bueno, Donoso ha hablado en muchas entrevistas y en sus papeles sobre Princeton, pero yo quiero decir que lo voy a citar, pero nunca confío del todo en sus referencias, porque él ficcionaliza mucho. Tendría a ficcionalizar su propia vida, incluso sus propias anécdotas, ¿no? Y su propia neurosis. Claro, claro. Es como su tratamiento a la neurosis, básicamente, la imaginación y la ficcionalizar. Entonces él dice que él fue a Princeton y eligió Princeton porque ahí estaba Blackmore, un crítico literario muy, muy reconocido y que lo conectaba con esta tradición que tú señalabas muy bien en el comienzo de Henry James y todas sus enormes lecturas anglosajonas, ¿no? Blackmore representaba eso. Entonces él dice, por una parte, que por eso es el lugar dentro de las muchas posibilidades o universidades en Estados Unidos. En realidad, lo que Donoso quería era salir de Chile, más que estudiar con Blackmore, ¿no? Eso también está expresado de muchas maneras y en distintas partes. A él Chile lo asfixiaba, lo dicen incluso en la historia personal del boom, lo cuenta también. Le producía una opresión muy grande. Déjame un inciso. Tú dices que él consigue la beca para el Princeton gracias a una dama de la buena sociedad chilena, lo cual pone el manifiesto también que Donoso se movía bien en estos ambientes. ¿Quién era esta señora? Era parte de sus contradicciones porque precisamente esa sociedad tan clasista, tan conservadora, tan cerrada, tan pequeña, que a él lo angustia y lo ahoga, es también un lugar donde él quiere estar. Es una más de sus contradicciones. Entonces, uno de sus íntimos amigos, más o menos contemporáneo de él, es un joven en ese momento que se llama Fernando Balmaceda, cuya madre, Doña Momo del Río, era una especie de, ¿cómo se dice? De mecenas. De mecenas literaria. Era una señora que le interesaba la literatura, pero no era escritora ni nada parecido, que se transformó además como en una especie de íntima amiga, porque otra como... Una mentora. Una mentora, pero además a Pepe Donoso le encantaba ser amigo de las señoras, porque era parte también de esta conversación que tenía que ver desde el chisme hasta la memoria, o sea, le sacaba mucho, o sea, no era meramente una cuestión frívola, era también una cuestión frívola, pero era una manera de rescatar esos mundos y esas oscuridades y esos recodos. ¿No te recuerdas, si me permites? Hay un fragmento de poema de Auden, del poeta inglés Auden, que abre la famosa novela de Eduardo Mendoza, la verdad sobre el caso Sabolta, y que dice más o menos, la clase cuyos vicios él denostaba era la suya propia, ahora extendida, excepto por algunos sobrevivientes como él que recuerdan sus virtudes. Es un poco esto. Volvamos a Príncetón. Sí, bueno, entonces... Él va, él está, se va, pero unos años más tarde llegas tú. Sí, bastantes años más tarde, precisemos, sí. Bueno, él llega entonces a este Princeton, vive allá todos esos años, o sea, en esa época nadie regresaba de vacaciones a Chile, de hecho, en las vacaciones él se va a México, porque está Gabriela Mistral, y conoce a Gabriela Mistral, la va a ver, y después regresa a Princeton a continuar sus estudios, y hacen con un amigo quien después publicó un relato con esta historia, Bob Keely, una revista, donde él publica, una revista en Princeton, donde él publica sus primeros cuentos que nunca han sido incluidos ni reeditados, ni incluido ninguna antología de cuentos, sus dos primeros cuentos que los publica en inglés. Él va, mientras está en Princeton, va mucho a Nueva York, porque tiene un amigo, el pintor Nemesio Antunes, que vive ahí, en fin, y le gusta mucho Nueva York. Él siempre también, esta transitoriedad, que también es geográfica y temporal, de la que hablaba. Bueno, yo llegué, por supuesto, años después, y él deja el archivo, en realidad su primer archivo, él lo deja en Iowa, en la Universidad de Iowa, donde fue profesor, como tú también bien señalabas, de un taller de escritura, él se, le gustaba hacer mucho alarde de que fue el primer taller que se dictó, así, casi en el mundo mundial, de novelistas latinoamericanos, porque a él, inicialmente, por supuesto, lo que tenía prestigio, estamos hablando de antes que se publicara Cien Años de Soledad, lo que tenía prestigio era la poesía latinoamericana, tenía grandes opes, grandes figuras, y eso, por supuesto, en la Academia Norteamericana era muy valorado, no así la novelística, que todavía no se habían producido las grandes obras que conocemos. Entonces a él le pidieron que hiciera un taller de poesía y él dijo, sí, pero lo voy a hacer de narrativa y con narradores relativamente contemporáneos. Y lo hizo, vivió dos años en Iowa y luego vino a España, donde vivió 16 años y deja su archivo, deja un eufemismo, lo vende, en Iowa. Porque en ese momento las universidades americanas están pagando, porque Margas Llosa también vende muy pronto su primer archivo. No sé qué año vendió Margas Llosa. Sí, pronto, claro. Sí, esto es del año 67, porque el archivo es de 50 al 67. El de Iowa. Pero el bueno lo vende a Princeton, ¿no? Sí. Y luego entonces vende mucho después su archivo, el resto de su archivo, o sea, a partir de ese momento, desde el año 66 a Princeton, con el cual tiene esta relación no solo porque él estudió ahí, sino que también porque Princeton en el año 75 lo invita a un semestre y él hace clases ahí, viven ahí con su mujer y su hija, en fin. Y ahí se concreta esta venta. ¿Y la universidad que encuentras tú? ¿Qué diferencia había de la que había encontrado tantos años antes Don Osso? No demasiado. No lo sé. Yo creo que la universidad misma probablemente no tiene un cambio mayor porque Princeton es una especie de burbuja, ¿no? una burbuja llena de premios nobeles, o sea, una burbuja potente, notable, pero una cierta burbuja, por eso él tiende a ir mucho a Nueva York mientras es estudiante, porque en realidad no hay una vida así como él probablemente quería precisamente ponerse al día viniendo de Chile. Sí encuentro con un archivo que es extraordinario porque la mayor cantidad de escritores latinoamericanos están en el archivo de Princeton, o sea, ahí está Vargas Llosa, está Cabrera Infante, está Alejandra Pizernic, está Carlos Fuentes. Debe haber alguien que hizo una política muy prolongada de compras. Peter Johnson. Que era el decano del departamento. No, era más bien desde la biblioteca, digamos. Bueno, Pone una nota muy interesante en el libro que es la sensibilidad con respecto a los temas étnicos y te acuerdas de que eso cambia entre la época que estaba nosotros que son los 50 y la época de conocer a ti. Sí, sí, buen punto. Además, lo que Sergio también señalaba en el sentido de que su propuesta de hacer sobre Virginia Woolf la tesis y que no se la eso también es bien revelador de un cierto conservadurismo y un cierto como retraso en Princeton respecto de cuáles son realmente los pilares narrativos y remontarse tantos siglos más atrás con Jane Austen que obviamente es relevante y sigue vigente. y la nota que hace se refiere Pedro es que bueno en ¿cómo se llama? en en la novela de Manfield Park hay un episodio que es muy muy interesante y que da cuenta de esta como se dice filo y lo no lo filuda que puede ser Jane Austen sin que nos demos cuenta eso quiero decir o sea Jane Austen tiene y por eso que hoy día se lee con la misma atracción con que se leía poco después que ella murió porque ella en su tiempo no fue conocida sus libros prácticamente los publicó sin su nombre su primer libro tiene mucho que ver también con esta nueva ola que es muy interesante todas las relaciones que hiciste al comienzo entonces hay un hay un momento en esta en esta novela en que la protagonista le pregunta al a su padre postizo que tiene tierras en 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 América le dice bueno y la esclavitud que era algo que era completamente vedado mencionarlo en en la época Edward Said incluso tiene un ensayo tiene un ensayo y donde cita a Jane Austen como ejemplo ¿no? de 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 y por supuesto eso de donde venían las rentas claro entonces claro lo que yo subrayo en esa nota es que uno en primer lugar podría pasarle la cuenta a Donoso que no haya no se haya detenido en ese hecho en la tesis pero es que realmente en ese momento esto era un tema completamente todavía no flotaba a mí lo que más me ha extrañado es que él obvia cualquier descripción biográfica o sea entra en su ensayo directamente en la obra pero sin contextualizarla mucho tampoco o sea entra a saco analizar tres o cuatro novelas pero no empieza diciendo Jane Austen que era una escritora británica que tal que cual que hace esta obra ¿por qué no? ¿no lo pedían en ese momento las tesinas? me imagino me imagino que no fue exigencia de momento que lo pudo hacer y yo creo que a él a él le acomodaba me atrevo a interpretar por dos razones en primer lugar porque él enfatiza mucho esto de que Austin habla de la vida cotidiana y como de lo inmediato y yo creo que yo observo como varias sintonías no es coincidencia pero similitudes entre Donoso y Austin que se podrían mencionar y lo otro es porque a él realmente y eso lo hace se percibe en el diario accede o trabaja o se aproxima a los personajes como realmente como personas conocidas como sus amigos o enemigos hay un personaje de Manfield Park precisamente que es Fanny que le carga le cae mal la critica es decir tiene como un vínculo que va más allá de solo al análisis porque efectivamente hace un análisis bastante profundo pero los personajes son como como algo algo con vida ¿no? que es un poco también la forma que él trabaja sus personajes ¿y hay algo más que le quede a Donoso de Jane Austen aparte de la forma de entrar en el personaje? bueno él habla de Jane Austen a lo largo de su diario siempre no demasiado seguido pero a lo largo desde el año 51 que es la primera vez que la menciona hasta el año 94 ¿no? es decir es por lo tanto una 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 autora y sobre todo es una obra que él tiene muy presente a la hora de escribir y a mí por ejemplo yo creo que él se sentía bastante identificado con esto este hecho de que Jane Austen está preocupada de de cuántos millones el señor Darcy en sí en sí en sí que tenía más dinero el señor Darcy o el otro pretendiente mientras está la revolución francesa ardiendo mientras están las guerras napoleónicas en que tienen completamente involucrado esa esto esta forma oblicua de referirse como a la actualidad ¿no? Donoso también Donoso que siempre Vargas Llosa como tú citaste lo considera el escritor más literario que era la forma elegante que tenían ellos de decir que lo encontraban tan fuera de apolítico tan fuera de la de la contingencia una recriminación permanente y socialmente después del golpe de Estado y la revolución cubana o sea estamos hablando de la edad de oro del escritor comprometido y Donoso escribió Ceno Pájaro y escribió Coronación en fin entonces yo creo que él tiene esa esa sintonía y cuando llega la hora que es uno de los primeros que habla que ficcionaliza el golpe de Estado con casa de campo lo hace también con esta en forma como entre paródica también lo hace con esta modalidad más hostiana si es posible decirlo oye volveremos en un momento a Donoso pero me gustaría hacer una breve excursión exterior porque revisando tu biografía he visto que se ha autorado un libro que se llama Tics de los chilenos ¿cuáles son los tics de los chilenos? mira no tenemos tiempo sí pero muy breve seguro que sí seguro que sí me temo me temo que sí sí no me dejes con esta curiosidad Regina son muchos dime tres la envidia que dicho sea de paso hay cronistas que dicen que la heredamos de nuestros ancestros españoles estoy citando la oblicuidad un lenguaje en el lenguaje esa forma un poco diagonal no directa ¿no? que contrasta tanto nosotros venimos de Madrid y bueno acá es igual pero venimos de Madrid y esa cosa directa ese tono bueno un chileno jamás va a usar ese tono y eso significa que somos más más complejos porque claro cuando alguien es muy directo tú tienes las cartas bajan a la mesa de inmediato ¿verdad? buenas cartas malas cartas pero están ahí en este caso nuestro ahora el trabajo que yo hago en Tics de los Chilenos es sacar de crónicas ¿no? de cronistas o sea ahí están son 18 autores que van desde Gabriel Mistral a Pedro Lemebel o sea un abanico muy muy diverso hay otro otro personaje sur el que has trabajado que es Carlos Morlar Lynch que fue un diplomático chileno fue el gran amigo de García Lorca ¿cómo fuiste a parar a Morlar Lynch? bueno otra otra pasión Morlar Lynch es mucho más reconocido en España que en Chile su obra se ha publicado en España sus diarios sus extraordinarios diarios han sido publicados por la editorial Renacimiento de una manera notable además con gran calidad en España y ni siquiera se llevaron a Chile no es que nos hayan publicado ni siquiera se llevaron a Chile ahí aparentemente una cierta invisibilización por cuestiones políticas porque Morlar Lynch se peleó con Neruda y Neruda habría como hecho este ambiente dado que Morlar Lynch está a cargo de la embajada de Chile en Madrid durante la guerra civil porque él no era embajador pero el embajador se manda a cambiar y lo deja él que era algo así como un tercer secretario a cargo de la embajada en un momento y él cumple una labor bien extraordinaria porque al inicio de la guerra en la embajada se refugian como Madrid queda es republicano quedan muchos se refugian muchos españoles que eran partidarios del golpe de Estado se refugian en la embajada de Chile cuando todavía no era tan claro que existiera la jurisprudencia de que una embajada era territorio del país era mucho más complejo y luego cuando cae Madrid se refugian en la embajada la embajada de Chile en ese sentido cumple un rol muy clave que no repara digamos en la ideología lo cumple como país neutral digamos como embajada tanto para uno como para otros y ese es Morla Lynch es un gran personaje Voy a hacer dos preguntas más y luego os pasaré la palabra podéis ir pensando lo que le preguntaréis a Cecilia para acabar este encuentro estás acabando creo el segundo volumen de los diarios de José Donoso ¿qué has encontrado? ¿qué sabremos de los años españoles? ¿qué es lo más llamativo? No, no puedo adelantar todo porque mi editor me pasaría por las armas bueno es muy fascinante porque el tomo primero es la gestación del escritor es la desesperación incluso porque Donoso muy tempranamente decide que va a ser escritor y no va a ser otra cosa y trata y trata de no trabajar para poder escribir todo el día eso es el primer tomo que anda buscando luego ya yo estoy proponiendo que sean dos tomos más para reunir todo el diario ya a partir del año 67 comienza esta nueva esta nueva tomo y ahí bueno está toda la movida española que es una delicia porque ya dijimos que el hombre es sensible neurótico chismoso y eso por supuesto un diario está está es el perceptivo muy ahora él es de una coherencia bastante notable también quiere decir que se va a enfadar mucha gente cuando salgan bueno eso sería hablarían bien del diario no 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 puedo adelantarlo pero también es muy curioso por ejemplo él se demora 10 años en escribir el obsceno bajado la noche 10 años es una cosa horrible que la arrastra que pasa por momentos pues lo termina y no dice nada en el diario ni una palabra uno dice bueno ese día se curó por una semana ¿no? o sea lo mínimo no de repente está hablando de otra cosa quizá lo apuntó en el diario que no dejó a Princeton el realmente secreto el diario que hay que publicar no esto oye para acabar ¿cuál ha sido el legado de Pepe Donoso en la literatura chilena y qué te parece este renacer del interés de estas jóvenes figuras de la literatura sí me parece que la excursión y aproximación que tú has hecho es muy interesante porque a mí creo que Donoso era un tipo muy consciente de la tradición literaria muy embuido de ella muy convencido de que la tradición hay que hay que empaparse de ella hay que conocer la cabalidad para transgredirla no 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 es 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 una una rueda en la cual en la cual tú no puedes meterte así como como aparecido y creo que en ese sentido hay una hay una genealogía importante que él entiende muy muy claramente cosa que no siempre ocurre con los escritores en esa en esa genealogía tú bien subrayabas que él es más leído probablemente ahora que muchos otros de sus contemporáneos por los autores actuales y sobre todo por las escritoras y eso bueno tiene que ver yo creo precisamente con su tipo de escritura con esto de que decía Leila Guerriero que el boom era el boom de la testosterona que no nunca fue la testosterona nunca fue lo suyo en el caso de José Donoso ni mucho menos en su poética su registro su narrativa va va al contrario va va en esa en esa duda esa ambigüedad va hacia esos lados oscuros ocultos invisibilizados que es un poco una digamos tendencia o marca de la narrativa que hoy día escriben muchísimas mujeres entonces me parece que hay una sintonía muy muy grande en eso muy bien pasamos la palabra para Cecilia Cecilia pero por favor nos olvidamos del editor por un momento es que me pica la siguiente pregunta por lo que has dicho de estos escritores literarios y es lo siguiente por la relación que él tiene con Vargas Llosa el año 68 si mal no recuerdo o 67 se hace un encuentro en Chile que se llama el compromiso del escritor Oscar Jara publica un libro que se llama tal cual lo curioso es que en aquel encuentro Vargas Llosa da algunas entrevistas a los diarios chilenos y era un tipo pero incendiario de izquierda entonces la pregunta que me pica es si en esos diarios que tú has revisado Donoso se refiere en alguna parte a este cambio en Vargas Llosa si él se refiere él no estuvo en ese encuentro que tú mencionas porque estaba fuera de Chile ella viviendo fuera de Chile el año 67 así que no participó y él se refiere muchísimo a Vargas Llosa en sus diarios sobre todo en la etapa en que ellos coincidieron precisamente acá en Cataluña de todas las maneras posibles porque ya hemos dicho que esto influye es contradictorio pasa de un estado de ánimo a otro pero ellos tienen incluso hay en Princeton una interesante correspondencia entre ellos en algún momento que yo creo que es algo que es interesante de ver porque en general él no digamos la respuesta de la pregunta sería no porque en general no se refiere principalmente a la parte ideológica porque casi no es su tema en general seguramente no conversaban de eso Vargas Llosa guarda como mucho afecto a Donoso porque Donoso muy tempranamente y aparece en estas recopilaciones de artículos periodísticos escribe en Chile sobre la ciudad de los perros publica en la revista El Silla y él dice en ese artículo yo siempre digo él dice porque ya les advertí que tiende a ficcionalizar cosas él dice que en el momento que escribe ese artículo hay dos ejemplares de la ciudad de los perros en Santiago de Chile y era la realidad de la literatura lo que él después explaya y explica en Historia Personal del Boom lo explica con más detalle los libros no circulaban entonces eso evidentemente Vargas Llosa lo valoró muchísimo que hubiera alguien en este remoto Santiago de Chile que muy tempranamente escribiera un artículo además muy alabancioso y luego están en contacto hay una carta extraordinaria que antes todavía no se conocen cuando físicamente digo o sea en persona Vargas Llosa publica La Casa Verde José Donoso le escribió una carta de tres páginas en que analiza La Casa Verde y Vargas Llosa le contesta ¿sabes qué es el mejor? donde hay crítica y hay también o sea destaca positivo no es que sea una especie de super alabanza sino que es un análisis y Vargas Llosa le responde es el mejor análisis que yo he visto de La Casa Verde era una relación muy literaria quiero decir con esto a pesar de que las familias fueron muy amigas porque tenían niños de la misma edad y entonces solían viajar cuando viajaban dejaban a los niños uno en la casa del otro digamos o sea los Vargas Llosa en Casa de los Donosos o al revés eso también está en Historia Personal del BUM en María Pilar su mujer cuando escribe el BUM un doméstico que es muy gracioso que cuenta como la interna del BUM ¿no? o sea qué pasaba con los cabros chicos con los niños con las mujeres cómo era la vida cotidiana perdón el libro de la hija que es una maravilla y que nos da una visión como el lado de de Donoso toda su neurosis y bueno el triste final de su hija que no sé usted sabrá mejor creo que usted también colaboró en la en la confección de ese libro sí correr el tupido velo eso es bueno que es una una frase que realmente encaja en la obra de Donoso y que vemos leyendo a Henry James que la expresión también la saca Donoso de Henry James absolutamente sí bueno yo la primera vez que leí diarios de Donoso los leí en realidad leyendo el libro de Pilar Donoso que ella hace selección iba citando y luego cuando leí los diarios que son ochenta cuadernos ciento y tantas páginas o sea mucho concluí que ella hizo una muy buena selección obviamente es bastante sesgado pero es una muy buena selección de ese Donoso contradictorio que está en los diarios yo tengo que decir que la edición que hizo Cecilia de los diarios es maravillosa da un gran libro a mí me recuerda bastante uno que salió un poco por las mismas fechas que en los diarios de Piglia que son son libros por un lado de autoanálisis pero que hacen un gran panorama de lo que es la vida cultural y social de Sudamérica en esos tiempos Piglia para Argentina y Donoso para Chile pero también para Argentina porque Donoso va a Buenos Aires y no sé cómo cortaste pero yo creo que cortaste muy bien porque el libro se lee muy bien se para justo en el borde con tanto material el peligro es que se te exceda lo que incluyes y yo creo que te ha quedado uno de los grandes libros de Donoso no existirían si no fuera por la mano por la tijera de esta señora si la tijera quedó más o menos Roma porque obviamente la extensión era desmesurada por supuesto y ahí está el 10% pero yo pensé que alguien me iba a preguntar por la censura si hay algún autopregunta sí estoy sorprendida yo no confío en mí así que les voy a responder este pero me lo han preguntado ¿no? y especialmente en lo que concierne a la homosexualidad y que siempre una sombra que está muy muy encima de todo lo concerniente con todo lo donociano es lo más donociano de de lo donociano ¿no? y y bueno yo el criterio que empleé es una hacer una una selección dejando mucho fuera porque no era no podía ser de otra manera pero con un criterio que fuera completamente de calidad ya sea biográfica anecdótica narrativa y nada más o sea si hay una persona incluso me está pasando más ahora en este tiempo que hay personas que son amigos míos y que donoso dice una barbaridad bueno yo voy a no voy a no voy a aplicar el criterio de que no que mi amigo se va a enojar o mi amigo queda muy mal sino si eso es vale la pena tiene sentido para para un lector yo traté de usar también el criterio que que tuviera fuera una narración espero espero que esa zona en la que salgo yo no salga muy mal porque si no no te vuelvo a presentar así te lo presentaré no te anticipo que no ahora tú has mencionado el diario de Piglia y Piglia lo editó él por eso no no por eso es el gran digamos los diarios se dividen en dos en los que el autor lo edita por eso creo que hiciste muy buen trabajo porque son documentos parecidos o sea que no sé si donoso lo hubiera editado él no sé si hubiera hecho una cosa muy diferente no sé no sé yo quisiera hacerle otra pregunta que sale un poco de de eso que veníamos hablando y es el la rivalidad que al parecer existe en Chile entre la figura de Donoso y la de Carlos Droguet que aquí es poco conocida al menos yo tengo poca noticia pero sí como que de vez en cuando veo como referencias al respecto si pudiera nada dar una idea estás muy informado después quizás Pedro puedes complementar en primer lugar hay que decir que Carlos Droguet es mayor que Donoso en la generación inmediatamente anterior y entre ellos hubo una buena relación de acuerdo a lo que se percibe en el archivo en las cartas de hecho Droguet le pide a Donoso que lo si lo puede ayudar para introducir su obra en España Donoso tempranamente tiene agente literario primero en Estados Unidos gracias a su amistad con Carlos Fuente en realidad y eso por supuesto descoloca a toda la a toda la movida literaria en Chile porque nadie tenía agente literario así que muchos le empiezan a pedir que los apoye porque se dan cuenta que Donoso tiene una red de manera que efectivamente entre ellos no sé cuánto aprecio literario se hayan tenido pero se leyeron y tuvieron una buena relación ahora es cierto yo creo lo que tú mencionas porque también porque Droguet sí que es un autor bastante invisibilizado y que inmerecidamente a pesar de que tuvo el premio nacional y tal inmerecidamente no tiene una la posición que se le asigna en la historia literaria chilena lo desmerece respecto de su de su obra pero hoy día está no te entiendo o sea es merecidamente olvidado o inmerecidamente no inmerecidamente olvidado lo dije todo al revés bueno había momentos que no estaba seguro era como dijimos inmerecidamente olvidado sí sí pero eso se ha se ha revertido se está editando toda su obra sobre todo en pequeñas editoriales valorándolo y me parece a mí que si hacemos una volvemos a lo de las genealogías precisamente hay ahí un árbol genealógico en donde se conecta en mi opinión Donoso con Droguet que es la generación anterior que la generación anterior en general Donoso no tiene ni una conexión poéticamente hablando digo pero sí este pero sí con con Droguet y luego la generación siguiente por ejemplo Diamela Altit que es una de las grandes rescatadoras de 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 es es ella se declara deudora o sea seguimos la genealogía de Donoso y de Droguet o sea ella misma establece ese ese vínculo no quizás Pedro tú que eres muy conocedor de 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 sí o sea no tan muy conocedor pero sí efectivamente hay algo curioso porque en términos formales Droguet es un técnicamente es uno de los autores que mejor domina la corriente de la conciencia el monólogo interior o sea las mismas herramientas que maneja Donoso sobre todo justamente en Opsen O Pájaro la noche pero tal como dice Cecilia Droguet pertenece a la generación del 38 que es una generación marcadamente política ya es la generación chilena que se identifica con los republicanos porque están se llama el 38 pero están con la guerra civil y hacen congresos hacen comunicados algunos de ellos viajan a España etcétera y la generación de Donoso es un poco teoría del péndulo reacciona un poco contra ese compromiso la generación de José Donoso tiene otros referentes pero en términos de herramientas literarias los dos los dos se echan mano de la misma cantera de alguna manera sí sí claro ahora tú tú mencionas como rivalidades entre entre sí a mí yo leí algunas opiniones como como si tanto a nivel de crítica como de lectores que se hubiera asentado una rivalidad los donosianos y los drogetistas o como hubiese que llamarlo bueno esa sería una es una tradición muy chilena porque los partidarios de Neruda con los de Huidobro vienen peleando desde hace 70 años incluso como si entre sí se llevaran mal que al parecer pues no 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 eso no es más bien sus seguidores que probablemente para hacer el espacio a a a droguet bueno y esa esa tradición también o sea esa la inició Bolaño que perversamente hablaba de los de los de los donositos ¿no? como el taller de los integrantes del taller de Donoso en Chile Sergio entonces por supuesto que que eran sus son sus contemporáneos generacionalmente a quienes él denostó como los donositos pero ya sabemos que que Bolaño tenía esta forma tan tan oblicua de 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 alabar o sea de reconocimiento que era a los que atacaba ¿no? porque atacó a Donoso con esto atacó a Diamela el TIT pero porque porque en el fondo les 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 reconocía y tenía que ¿pero hizo algún reconocimiento textual Bolaño o Donoso? ¿Que yo conozca? no no por eso traído a conductor una pregunta ¿no? Sí quería aprovechar que Cecilia hasta acá haya pasado todos estos años habitando los textos de Donoso para hacer una pregunta y luego una pregunta final dentro de esta como la primera es ¿qué te llevó o qué te arrastró o qué te hizo elegir hundirte en Donoso y cómo eso te ha cambiado o cómo ha sido tu relación con con esta esta decisión ¿no? estar tanto tiempo leyendo los archivos de un ser tan intenso ¿no? y la última pregunta tiene que ver es un poco rara pero quizás tu opinión me interesa mucho si tú pudieras viajar en el tiempo y decirle algo a Donoso con 15 años por ejemplo sobre su vida o lo que sea o casi como un acto de terapia ¿qué le diría? son como la uff bueno lo lo más relevante es que me he pasado como tú señalas muchísimos años estudiando Donoso y no me arrepiento yo creo que eso hasta yo me sorprende además ha resultado una historia sin fin que se ha ido ha ido que crece aparecen inéditos está como bien se me señaló el libro de su hija que publica una vez después que él ha muerto en fin es una una obra como en in progress para mí sigue siendo una obra in progress que es algo que me que me sorprende mucho y lo hice esa porque me embarqué obviamente por azar como ocurre las cosas importantes a lo mejor tiene la culpa Cirilo el perro que después de esa entrevista tan frustrada terminé recopilando sus artículos periodísticos que fue el comienzo de todo digamos en relación a este contacto de hecho entre medio Donoso se murió el libro de recopilación el primer libro salió después que él ya había muerto pero ya lo habíamos lo habíamos concluido y el segundo lo tuve que hacer yo sin sus opiniones no sé qué es lo que le diría fíjate a Donoso si me pareciera que a lo mejor anda por aquí a mí me a mí me conmueve mucho como su su desgarro existencial eso me nunca ha terminado de de sorprenderme de incomodarme de dolerme porque es un desgarro permanente tal vez le diría eso que no para qué no sufras tanto no sufras tanto pero eso suena como a a revista del corazón bueno ha sido apasionante esta conversación con Cecilia y con el editor sobre una figura realmente tan compleja una pregunta más a mí me ha interesado cuando has hablado de de cuando empezaba José Donoso a escribir y que él como tenía muy claro que quería ser escritor y mi pregunta era por cercanía cómo él podría sentirse cómo si tenía dudas de si iba a llegar a ser escritor de si cómo encaró sus fracasos y cómo cómo empezó a entrar dentro de la rueda de la escritura dudas tuvo siempre hasta el hasta el último día por lo menos registrado en el diario o sea era un hombre que todo lo lo revisaba lo lo cuestionaba ya ya conté que incluso en una antología de artículos periodísticos se demoró un año en vez de dos meses los artículos ya estaban por esta esta condición esta forma de así que las dudas por supuesto eran eran mucho más agobiantes antes que que él hubiera publicado él tenía como mucha conciencia de que de que era un de lo que era o magnificaba lo que era ser un escritor inédito eso le parecía como horroroso insoportable entonces él tiene siempre esta esta idea de del asfixio de que se asfixiaba en Chile y se va a Argentina en los años 50 vive dos años en Argentina 25 56 ya una vez que ha regresado de de Princeton y y ahí conoce a Borges que lo que lo marca bastante mucho lo marca literariamente y y ahí también hace como sus primeras contactos literarios digamos se hace como su primera como camada de amigos literarios más que en Chile curiosamente y está todo el tiempo de acuerdo al diario tratando de que la su entorno la realidad o lo que se imagine se pueda transformar en una obra entonces le escribe no sé estuve en Casa de América bueno un cuento sobre Casa de América y como hay un grupo de personas que se se sientan a hablar de Donoso cuando hay una guerra en Ucrania eso podría ser un cuento y empieza como a trabajar eso después no es muy malo él se critica mucho y se critica muchas veces como como realmente desdoblado o sea a veces dice no esto no es publicado esto es malo eso probablemente todos hemos escrito eso alguna vez respecto de algo nuestro pero él a veces como que lo dice casi como si fuera otra persona esto está mal porque como si no porque el narrador no 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 tiene convicción y un narrador de este tipo no puede lo que está pensando lo escribe en el diario como como diciéndoselo a alguien así que eso yo te diría que es un estado permanente bien ¿alguna más? no? pues ahora sí ahora nos despedimos después de esta apasionante repite conversación gracias muchas gracias gracias